Esto es un vídeo para no estar repetitiendo algunos de los vídeos que estoy haciendo, y también para no dejar inactivo el canal. Ya que al hacer que estoy haciendo vídeos al revés de intro de series animadas y entre otros. Y también veo que nadie no comenta y solo dando like a mis vídeos o eso creo. Ya que al hacer que me estoy quedándome sin ideas para mi canal y nada que hacer para subir cualquier vídeo que se me da la gana al canal. Pero bueno, pueden dejar ideas en los comentarios para que suba un nuevo vídeo al canal, pero no quiero que me den ideas como que suba pantallas antipiraterías, juegos muertos o juegos difíciles y no otra cosa que no se me dé la gana de hacerlo. También pueden unirse a mi servidor de Discord que está en beta y que estará en la descripción del vídeo. Nos vemos y chao.